El objetivo en este curso es analizar los problemas de la soledad no elegida ante todo de personas adultas mayores y conocer y buscar alternativas desde diferentes puntos de vista porque vivir solo y sentirse solo son dos cosas distintas. La soledad objetiva y la soledad subjetiva están cada vez más presentes en nuestra sociedad. Este curso va dirigido a profesionales del ámbito de la salud, de los servicios sociales, de la acción social y de la ciudadanía general. Los ponentes van a proceder de distintos ámbitos. Profesionales de las administraciones públicas tanto estatales autonómicas como locales, expertos en el tema de la soledad y su abordaje más a nivel teórico-práctico y finalmente personas que hablarán de experiencias concretas en diferentes lugares. Nunca se ha abordado este problema de la soledad no deseada en los cursos extraordinarios de la Universidad de Zaragoza y es un buen momento para compartir experiencias y conocimientos desde perspectivas personas integradoras. Dado que es un fenómeno social que cada vez va en aumento y requiere una respuesta social. Creemos que este curso es una oportunidad única para evaluar alternativas, conocer experiencias y construir un modelo social de ciudadanía que integre a todas las personas, independientemente de su edad y de su condición. Porque una sociedad que no cuida a sus mayores es una sociedad enferma.